Hola hermanos de Sangre y Agua, una vez más aquí con ustedes, este, un miércoles más, verdad, este, sean todos bienvenidos. Miren hermanitos, pues, hoy, hoy este, voy a compartirles una escritura que está en Eclesiástico 30, versículo 1, del 1 al 3, ok. Entonces, antes de, de entrar en la escritura, hermanos, vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor nos libere y, y, y quite todas esas cargas que traemos, verdad, en, en nuestras espaldas, verdad, a través de todo este tiempo que hemos venido caminando con el Señor, verdad, en toda esta semana que, pues, vienen cosas negativas, eh, y pues, a veces hasta sin querer, no nos las echamos encima. Yo no sé, verdad, pero el Señor todo lo sabe. Así que, vamos a ponernos en su presencia, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre divino y eterno, a ti, mi Señor, tú que todo lo sabes, y tú que conoces a cada uno de nuestros hermanitos que, que nos ven a través de, de YouTube en sangre y agua, Señor, pues yo te los quiero poner en tus benditas manos, Padre, para que, Señor, frente a ti, Padre, reconozcamos, Señor, aquello que ha venido dañando nuestra vida, Señor, para que reconozcamos, Padre, todo aquello que te fallamos, Señor, todo aquello, Padre, que, que, que nos aleja de ti, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanitos, Señor, tú los conoces, sabes lo que hay en sus corazones, mi Señor. Por eso yo, Padre, en este mismo momento, Señor, te los pongo en tu presencia, Padre, para que tú les ayudes a alivianar esas cargas, Padre, para todo aquello que traer con ellos, Señor, los liberes, Padre, los sanes, los restaures, Padre, por tu preciosísima sangre, Señor, por esas llagas benditas, Padre, ven, Señor, y, 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 y ayuda a esos hijos tuyos que están pasando por esa oscuridad, Señor, por esas tinieblas, Padre, que vienen a invadir sus vidas, Señor, en el hombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te pido por estas personas, Padre, que pasan dificultades, Señor, día a día, en sus hogares, en sus trabajos, Señor, en su vida cotidiana, Padre, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ayúdalos en el hombre poderoso de Jesucristo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y llénalos de tu luz divina, llénalos de tu amor, invade los Espíritu Santo, da un soplo de vida en sus vidas, Señor, para que sálgase ánimo y enfrenten la vida con valentía, Señor, y que no se acobarden en ningún problema, Señor, que venga a sus vidas, Padre, sino que al contrario, que tu Espíritu Santo, Señor, inválase ser para que así pueda enfrentar ese problema, Padre, le pueda dar esa solución, Señor, que necesita en su vida, Padre, para que sigan en esa batalla de la oración, Señor, en esa oración poderosa, Padre, para que dé frutos en su hogar, en su vida, en sus trabajos, en sus familias, Señor, ven, Espíritu Santo, llénalos y fortalécelos de ti, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos da esa fuerza para orar por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestros padres, bendito y alabado seas, mi Señor, a esos nietos, Padre, te los ponemos en tus benditas manos, Señor, para que tú los guíes por esa luz divina, por ese camino de luz, Señor, y los quites de esa luz de la oscuridad, ahí donde no hay luz, ahí donde hay pura oscuridad, Señor, libéralos de ahí, Señor, sácalos de ahí, Padre, bendito, bendito sea, Señor, que a través de esta oración, Señor, tú empiezas a sanar, a liberar, a restaurar, Señor, ese corazón, Padre, que tienen cada uno de nosotros, Señor, tú sabes, Padre, que estamos heridos, Señor, te necesitamos tanto, Padre, así que, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, aquí estamos, mamita linda, mamita hermosa, poniéndote todas estas necesidades, porque tú intercedes por nosotros, porque donde está tu hijo, tú estás, Madre, porque así es, Madre, así es, no pueden estar solos, Madre, no pueden estar así, sin uno, sin el otro, así que, Madre bendita, Madre santa, tú que estás junto a Él, lleva nuestras súplicas, pídele, por favor, por nosotros, para que todos juntos llevemos a nuestros hijos a los pies, a los pies de Jesús, para que el Padre ponga la mirada en cada uno de nosotros, bendito y alabado sea, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, que así sea, Señor, que así sea, mira, hermano, pues, hermosa la oración, así es como el Señor nos sana, nos restaura, así que vamos a entrar en la Escritura, hermano, para que tengamos un poco de conocimiento de lo que el Señor nos invita, ¿verdad?, y están en Eclesiástico 31 y 3, ¿ok?, del 1 al 3, entonces, habla Señor, que tu siervo escucha, y mira, hermano, dice, el que ama a su hijo, lo castiga sin cesar, para poder alegrarse en el futuro el que educa a su hijo, tendrá muchas satisfacciones, y entre sus conocidos, se sentirá orgulloso de él el que instruye a su hijo, dará envidia a su enemigo, y ante sus amigos, se sentirá satisfecho palabra de Dios, te alabamos, Señor bendito y alabado seas, Padre Santo hermosa la palabra del Señor me toca, ¿verdad?, ver, escuchar, porque yo lo he hecho también, hermanos, ¿verdad?, no me excluyo, porque también yo, este, lo, lo, pues, lo he dicho, ¿verdad?, lo he dicho, ¿cómo está?, y digo yo, ¿cómo está el mundo? y, y a las personas, eh, que se arriman a la iglesia se dicen también, y se preguntan ¿cómo está el mundo? ¿qué estamos, eh?, haciendo con el mundo vean, vean toda la perdición que hay miren, ya los jóvenes no quieren hacer esto los jóvenes ya no quieren hacer allá los jóvenes y los jóvenes es lo que nos dice y así oigo yo mucho ¿verdad?, y yo también, pues, lo he dicho en ocasiones ¿verdad?, ¿cómo está nuestro mundo? ¿cómo está todo lo que estamos dejando para el futuro? porque aquí el Señor nos lo dice para poder alegrarse en el futuro en el futuro o sea, nos habla del futuro de lo que viene de lo que vamos de lo que estamos dejando entonces dice el que ama a su hijo lo castiga sin cesar para poderse alegrar en el futuro ¿y qué hacemos nosotros? esa es la gran pregunta ¿qué hacemos nosotros? o sea, porque hermanos yo les digo esto porque no sé veo a los hijos que los cuidan como si fueran una copa de cristal que en cualquier momento se puede romper ya que tenerla con mucho cuidado y que ay, ay, ay espérate, espérate se puede caer o algo o cositas así no la laves junto con los trastes porque son muy delicadas y se quebran más o menos así trato yo de ver en algunos hijos de algunas personas donde los cuidan demasiado o sea no los dejan crecer por ellos mismos solos a veces que se caen y no los dejan levantar van y los levantan entonces a nuestros hijos los estamos haciendo débiles hermanos y luego les queremos dar todo a la mano para que no batallen para que tengan todo ahí y este y bueno si no si no los estamos haciendo desde chiquitos hermanos a que ellos este por si solos agarren sus cositas les enseñemos que ellos pueden que lo pueden hacer y no y no lo hagamos nosotros porque entonces cuando ellos crezcan un poquito más pues se van a dar cuenta que no van a poder hacer algunas cosas porque nosotros nunca los dejamos entonces es necesario que nosotros cuando eso eso esos muchachitos que crecen que hacen eso este déjenlos que se levanten que que ellos solos pueden entonces cuando esos niños desde pequeños hacen sus berrinches porque quieren un quieren un este un monito y y no ese no quiero el otro y quiero el otro y y entonces se agarran de esa forma pero ese juguete no le corresponde por por digamos por su edad que tiene así que este es el que le corresponde entonces muchas veces ellos se se malcreen este quieren imponer su ley y y nosotros muy dóciles estamos por total de que no lloren les damos lo que sea para que ellos lo que ellos quieran lo que ellos gusten y no es así hermanos porque nosotros desde que están pequeños tenemos que irlos corrigiendo ok que cuando uno le dice esto no esto lo vas a hacer esto vas a agarrar ellos entienden y saben conocen entonces nosotros desde chicos tenemos que hacer eso tenemos que enseñarles que ellos no son los que mandan que aunque hagan berrinche lloren y se tiran al suelo déjelos porque es necesario porque ellos deben de entender que cuando uno les dice que esto no es así no es y muchas veces nosotros por total de que ellos dejen de llorar estamos dándoles lo que ellos quieren entonces ya desde ahí nos están haciendo a nosotros que les demos lo que ellos quieren y no es así a veces si no se calla o está haciendo su berrinche pues ha que darle sus nalgaditas porque debe de entender que aquí la autoridad es es el mayor no es el menor entonces a veces el menor se hace la autoridad hacia el mayor entonces a futuro hermanos créeme que no te vas a alegrar mucho porque si es de niño ya te está mangoneando imagínate ahora cuando crezca de que forma te va a mandar ese hijo te va a gritar te va a gritar no te va a tener respeto porque porque nunca se lo enseñaste entonces es difícil esta situación es sumamente difícil y de eso veo yo mucho por eso es que se pregunta uno que estamos dejando y mira hermano viene aquí dice el que educa a su hijo tendrá entonces dice dice entre sus conocidos se sentirá orgulloso de él fíjate se sentirán orgullosos de él porque has venido educando a tu hijo y les has ido enseñando el que educa a su hijo tendrá mucha satisfacción pero de eso comienza desde chicos hermanos desde chicos que llevemos a nuestros hijos encarreladitos bien de que no quieran hacer su santa voluntad porque aquí el que tiene que enseñarlos es el adulto no el niño a que te enseña que le tienes que dar lo que él quiere no no es así hermanos hay que poner mucha atención en esto porque por eso el mundo lo hemos estado viendo que ha venido cambiando muchísimo porque nosotros no hemos podido educar a nuestros hijos porque les damos lo que ellos nos piden y no debe de ser así hermanos tenemos que enseñarles que hay un límite que debe de haber un respeto entonces dice aquí el que educa a su hijo tendrá gran satisfacción y y y y déjame lo que esto es así cuando usted le da aquella nalgadita desde niño entonces va a venir creciendo y va a ir sabiendo que 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 hay un límite que que uno tiene que ponerse el límite que cuando uno dice no no es porque uno no se los quiera dar sino que no conviene dárselos porque les puede hacer daño entonces tenemos que ir haciendo los que ellos vayan viendo y comprendiendo lo que uno les dice siempre que uno les diga no o o a que darles una respuesta el por qué para que ellos vayan entendiendo porque muchas veces nomás nos amachamos y les dicen no y por 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 nuestras pistolas se puede decir este no les damos y no es así hermano siempre que les neguemos algo dele una explicación dígale el por qué verdad para que él comprenda entonces esto es así hermano entonces dice el que ama a su hijo lo castiga sin cesar el que educa a su hijo tendrá muchas satisfacciones y aquí viene el otro punto que dice el que instruye a su hijo dará envidia a su enemigo y ante sus amigos se sentirá satisfecho miren hermanos esta palabra dice el que instruye a su hijo aquí es donde entra eso de de instruirlos del decirles lo bueno lo malo el platicar con ellos el estar con ellos o sea ya ya esto ya es un poquito ya cuando están más grandecitos cuando uno les va enseñando sobre de instruirles sobre la vida verdad entonces dice aquí dará envidia a su enemigo cuando usted instruye bien a su hijo que lo lleva por buen camino las otras personas que están descuidadas por sus padres las otras personas que no tienen atención de sus padres son los que van a envidiar a ese niño yo recuerdo esto porque yo les decía a mis hijos tengan mucho cuidado hijos tengan mucho cuidado con 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 estas cuestiones porque a mis hijos se les acercaban los muchachillos y les decían ay a poco todavía a esta edad tus padres vienen y te traen a la escuela ay a poco todavía a poco les tienes que hablar para pedirles permiso oh tú estás loco no hombre no te dejes entonces esos son los enemigos que tienen nuestros hijos ¿por qué? porque les da envidia que uno como padre esté tras de ellos que uno como padre vaya por ellos a la escuela que uno como padre o madre esté al pendiente de ellos que les demos un teléfono pero para saber dónde están cómo están entonces hay muchachitos que que no son atendidos por los papás y ahí es donde viene la envidia con aquel muchacho y lo van a y no van a querer la felicidad de él lo van a querer derribar y por eso lo van a tener que estar jalando por eso nosotros debemos de ser esas guías para nuestros hijos para dejar un mundo futuro al futuro que sea un mundo mucho mejor hermanos por eso se está perdiendo todo porque no hay un respeto porque además hermanos en nuestras comunidades yo que asisto en un grupo de oración hermanos veo a los niños corre 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 y haciendo cosas y yo trato de imaginarme hermanos que han de pensar no le puedo decir nada tengo que callarme porque ay no que van a pensar de mí ay no 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 que van a decir de mí no yo no 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 mejor lo dejo lo dejo no hermano fíjate que no eh porque aquí el señor nos está hablando y nos está diciendo eh que eduquemos a nuestros hijos el que ama a su hijo lo corrige el que ama a su hijo le da sus nalgaditas para que entienda hermano y aquí no estamos para ay a ver el que dirán porque por el que dirán nuestros hijos están haciendo lo que quieren entonces no debemos de pensar por el que dirán sino mejor piensa en cómo te irá a ir a ti eh cuando no eduques a tu hijo entonces hermano de verdad yo les invito en el nombre de Jesucristo que pongamos más atención con nuestros hijos que que los llevemos por un camino mucho mejor hermano muchas veces yo al querer corregir a mis hijos eh a veces como no conocía a Dios hermano eh los corregía pero también ahí se me iba un poco la mano y era mi frustración era quizá mi coraje entonces tenemos también que tener ese cuidado de no de no desquitarte con tus hijos de tus frustraciones de tus cosas este tienes que medir eso también tienes que bajarle un poco este si dales un nalgadita pero pensando que lo estás corrigiendo que que son las nalgaditas que le vas a dar con amor con cariño ok porque muchas veces eh les damos y les damos muy duro y no es así tampoco no es así entonces tenemos que tener también ese cuidado con ellos porque eh el amor es 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 corregirlos es abrazarlos es es el guiarlos el el llevarlos por el mundo a a instruir a ese hijo a a educar a ese hijo y y y el amar a ese hijo entonces hermanos todos estamos llamados a hacer esto así que yo te invito en el nombre de jesucristo que si no lo has hecho lo empieces a hacer hermano que de verdad que al futuro te vas a alegrar y vas a tener muchas satisfacciones por haber eh corregido a tu hijo a tiempo y que no te vayas a arrepentir más delante en que mi hijo anda en droga mi hijo se fue mi hijo está mal mi hijo se lo llevaron ay mi hijo anda perdido en el alcohol que hago ay no hermano no no seas ya de ellos hermano trata de corregir tu vida para que le puedas dar una mejor enseñanza a tus hijos y que tu vida sea más liviana eh pero siempre aprendiendo de las cosas de Dios padre divino padre eterno señor te damos gracias padre por esta enseñanza que nos has dado hoy padre bendito todo te lo ponemos en tus benditas manos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén 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 amén